Una propuesta del gobierno pretende incluir en nuestro sistema laboral el pago por hora. Seguramente usted ha escuchado este término, pues ya esto ocurre en Estados Unidos o algunos países europeos. Pero en nuestro país esto no es bien visto por todos los sectores. Andrea, el gobierno dice que sólo sería para quienes ganan menos de un salario mínimo. Las centrales obreras creen que la medida precarizaría las condiciones laborales. Vean la propuesta. Con la propuesta de flexibilidad laboral, el gobierno busca que los ciudadanos les paguen por horas y no por jornadas de trabajo como ocurre hoy. Con ello, los aportes en salud y pensión también se pagarán acorde con el tiempo laborado. El tema del tiempo se volvería irrelevante. Simplemente si yo gano menos de un mínimo mensual por trabajar tiempo parcial, lo que va a importar es mi ingreso. La medida aplicaría sólo para quienes ganan menos de un salario mínimo. El gobierno dice que su objetivo es beneficiar a los ciudadanos de bajos ingresos. Disminuir la informalidad y la tasa de desempleo que se ubicó en julio de este año en 10,7 por ciento. Es gente que ahora vamos a ingresar a nuestros sistemas de protección. Es gente que hoy no tiene ninguna prohibición para su vejez. Según cifras del gobierno nacional, sólo 8 de los 22 millones de ciudadanos que están trabajando cotizan a pensiones. Una realidad que aumenta los índices de informalidad laboral en el país. De 47 millones de afiliados al sistema de salud, 22 millones aportan en el régimen contributivo. La Confederación General del Trabajo considera que con las condiciones laborales actuales el proyecto es inviable y va en detrimento de las familias que aspiran a un trabajo digno. Piden debatir el tema en la Comisión Permanente de Concertación de Política Salarial. El contexto de desempleo abierto que tenemos en el país, que está hoy en dos dígitos, una tasa de informalidad que está por encima del 50 por ciento. Pues va a haber inestabilidad en el ingreso, inestabilidad en la vinculación que va a afectar y deteriorar seriamente el consumo interno de los trabajadores en Colombia. Expertos en temas laborales aseguran que aunque el modelo de pago por horas funciona en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, la economía colombiana no está preparada. La hora mínima en Colombia está entre 1.400 pesos, menos de un dólar, en contraste con la regulación estadounidense, que tiene una regulación estatal de esta temática, que oscila entre 11 dólares y 19 dólares la hora. Lo que va de Dinamarca con Dinamarca es totalmente distinto. Y a quienes va dirigido, los trabajadores, no les suena la propuesta. Piensen pagar menos, ya el salario mínimo es súper poquito. No se pueden implementar acciones que se están tomando en otros países, pues porque la economía y las necesidades son totalmente diferentes. A la larga, acaba uno ganando menos. No es una alternativa que dé un tema de empleabilidad como tal. Pueden ser unos pasos o caminos que pueden abrir puertas, pero necesitamos una regulación normativa más detallada. Sectores relacionados con la búsqueda de talentos consideran que el pago por horas trabajadas es creciente en el mundo. Profesiones u oficios especializados podrían encontrar nuevas fuentes de trabajo. Sería una gran oportunidad para poder contratar servicios especializados o para tareas específicas que no necesitamos tiempo completo. Las personas necesitan todas estas capacidades que tienen, cada vez incrementar su capacidad de empleabilidad. La ley de flexibilización laboral será presentada por el Ministerio de Trabajo en el 2020. Ya nos explicaba nuestra compañera Shirley en qué consiste y vemos que hay opiniones a favor y en contra. Los gremios económicos también opinaron sobre esta propuesta de flexibilización que estaría incluida en una gran reforma laboral. Empresarios, comerciantes y agricultores consideran que este proyecto sería una salida positiva para los que están por fuera del sistema de protección social. Uno de los sectores económicos con mayor tasa de informalidad es el campo colombiano. Los llamados jornaleros en zona rural trabajan con condiciones distintas a otros empleos de las ciudades, dependen de la cosecha y el estado del clima, sin continuidad y no cotizan a salud y pensión. El sector rural, según el DANE, registró una desocupación del 23% en julio de 2019, la más alta de todo el país. Un país con una informalidad laboral del 47% en promedio y en el campo del 86% realmente necesita una reforma laboral de fondo. Otros oficios del mercado laboral también tendrían la posibilidad de acceder a mejores opciones. Proporcionales a las horas trabajadas, entonces se van a beneficiar, por ejemplo, la hotelería, los restaurantes. Que se permita a los trabajadores cotizar a pesar de que trabajen en tiempos parciales y en tiempos semanales o por horas. Sin precarizar el ingreso de los trabajadores colombianos y dar la opción de que en un mismo día un mismo trabajador tenga varios empleadores. Hemos abogado hace muchos años por la flexibilización laboral, porque es la única manera de formalizar muchos contratos de trabajo. Se debe analizar en el ámbito del Consejo Gremial Nacional, es un tema que ha sido empujado sobre todo por cierto tipo de actividades, no por el gremio financiero. Según el Ministerio del Trabajo, el 44% de la población no logra devengar un salario mínimo.